En la reunión de camisea del 13 de junio, donde se esperaba al alcalde y no a sus funcionarios que iban a explicar el protocolo de salud y el reinicio de obras, se decidió radicalizar las medidas de control en el lado sur y norte del distrito. Como publicó el teniente gobernador de camisea, Román Díaz, en su página de Facebook, lo cual podría perjudicar el abastecimiento y el reinicio de las obras en las comunidades y asentamientos que sí están dispuestas a generar desarrollo para sus habitantes. Un día después de la reunión en la capital del distrito, el alcalde de Megantoni y sus funcionarios fueron recibidos amablemente por Miaría y Puerto Rico, dos comunidades nativas en el extremo norte del distrito. Todos los trabajadores ediles portaban su prueba rápida negativa, indicando que no son portadores del nuevo coronavirus. El burgomaestre dijo que si hay comunidades que no desean el reinicio de obras, siguiendo el protocolo de salud normado por el gobierno central, no pueden impedir el progreso de las que sí quieren inversiones y trabajo. Hermanos, les digo a ustedes, como municipalidad, nosotros vamos a escuchar y atender donde que la comunidad nos brinda garantía y seguridad para poder invertir. Y así podemos trabajar. Pero si la comunidad se cierra, entonces también nosotros no somos, o sea que no somos quien puede obligar a la comunidad si entramos, no, porque es una comunidad autónoma, no podemos entrar, no podemos ahí subir, ¿no? ¿Por qué va a cerrar? ¿Por qué va a cerrar? Mira, cuando analizamos una cosa, el río es libre, tránsito, el bote que va a venir, ¿acaso el bote va a gritar, va a molestar lo que le va a cerrar, no va a molestar salida de él, o sea, va a incomodar, va a incomodar a Pacamar o va a incomodar este tipía? Decirle que el tibochote, en su escarramento donde hay obras, porque río, el bote que viene que ha un atracatal, ¿no? Asunto solucionado. Entonces, yo creo que, usted, date cuenta, hermanos, es una envidia, es una, no sé, qué es lo que quieren hacer estos señores, quieren nos importear el desarrollo de nosotros. Quieren que no no lleguemos por que ellos llegaran. Tenemos respaldo de las Fuerzas Armadas, como .... ¿Tenemos respaldo de nosotros como estado? Tenemos puestos armados, la marina, la policía, el ejército. Una de las voces más fuertes en la reunión de Puerto Rico la tuvo uno de sus comuneros, Nicolás Sumaeta, quien dijo que las organizaciones no pueden estorbar su progreso. Y algo que quisiera decirle, señor alcalde o señores autoridades, bienvenido acá a nuestra comunidad. Que haya proyectos para bien de la comunidad, para bien de nuestros niños, más que todo. Porque ahorita en este momento que tengamos, como se llama, pandemia que acabamos de pronunciar a veces, ¿dónde, sin trabajo, dónde va a venir para comprar nuestros víveres? ¿Dónde va a venir? Si no hay trabajo, ¿dónde va a venir educación? Si no hay trabajo, no hay también, como dice él, muchas cosas, muchas necesidades que tenemos acá en la comunidad. Entonces es importante el proyecto en Ucánica, es importante, hermano. Bienvenido, yo les digo así como comunidad de Puerto Rico, yo soy comunero más de acá de la comunidad, bienvenido. Entonces, yo lo que quisiera decirle al alcalde, de repente, yo creo que no vamos a tener ningún problema. Si están acá presentes, como dicen, si están coordinados, como dicen, no había escuchado, ¿cómo se llama? La policía, no sé, la María, están coordinados, no va a haber ningún problema. ¿No es cierto? Si hay autorizaciones, si hay documentos, no hay ningún problema, ¿no es cierto? ¿Tendrá de nada? Ahora, es así que es lo que vamos. Ahora, parte de las organizaciones también, yo quiero hablar, no le vemos acá, no sabemos dónde están ellos. O de repente, ¿quién creen? ¿Quieren, como decir, estos hermanos, como decir, nosotros como comunidad, queremos un proyecto que ven, quieren estos hermanos? Entonces, en vez de pensar a nosotros, que nos apoyen, como dicen delante, que digan ya, que coordinen con el alcalde, ¿no es cierto? Hay que dar oportunidad a la comunidad. Ahora va a cerrar, ¿quiénes son ellos? Eso no hay consulta a las comunidades. Ojo, señores, no hay consulta. Gracias, regidor, a manifestarnos, sabíamos, sí o no. Eso no hay consulta. Si hay un problema, hay que hacer documentos hermanos. Nuestras organizaciones, no ha habido consulta con las comunidades. En el mismo sentido, el jefe de la comunidad nativa Achaninca de Puerto Rico, Percy Shinshikoa, subrayó que Comaru, organización donde se encuentra afiliada, no ha coordinado nada con ellos. No los visita hace muchos años y no va a recibir ninguno de sus documentos. Les agradezco, alcalde, bienvenido a nuestra comunidad, que trae la información muy importante para bien de nosotros, para que haya más trabajo en nuestra comunidad, traiendo, mencionando proyectos a los funcionarios, bienvenido. Y yo, como jefe de acuerdo, que haya más trabajo, más proyectos. Nosotros, como comunidad, como jefe de la comunidad, nosotros queremos 100 proyectos en Puerto Rico. Proyectos de infraestructura, de agricultura, de salud, educación, agua. Nosotros queremos bastantes proyectos para que puedan generar trabajo a los pobladores de Puerto Rico. Nosotros no podemos rechazar los proyectos, no como en otras comunidades. ¿Tenemos que no, Shari? En otras comunidades han rechazado proyectos que están viniendo. ¿Quién lo rechaza? ¿La comunidad? No. El jefe de la comunidad, la directiva de este, no queremos este proyecto. No, pero en cambio yo, como de mi persona y mi comunidad, a ustedes nosotros no podemos rechazar. ¿Sí o no, comuneros? Sí. Hay que cumplir, cuando hay que dar el protocolo de la enfermedad, de la pandemia. Ese es muy importante, pero que haya proyectos, que haya trabajo. Ha hecho una reunión, no sé dónde. A ver que ya ha habido tres organizaciones o cuatro organizaciones, que son Comaro, Secomama, Puecomaí y Yorra, Pusecoaú. Cuatro organizaciones se han reunido, hay 30 líderes. ¿Y qué pasa, Yorra? Nuestra organización Comaro. Nosotros somos afiliados de Comaro. No hay coordinación en este momento. No hay visita, no hay información. La organización, ¿con qué vive en Oshánica? Con la empresa a nombre de nosotros. A nombre de las comunidades, viven por nosotros. ¿Por qué creen que está inquiriendo nuestra organización Comaro? Tiene panco, se ha echado a nombre de nosotros. Con ese vive, en vez que venga a visitarnos, ¿cómo está yendo los trabajos, los proyectos de la municipalidad? ¿Cómo está yendo la empresa? Cruz Petrol, Repsol, TGP. Tiene que impugna nuestra organización. En los siguientes días enviaremos cartas a las comunidades y asentamientos donde se planea reiniciar las obras. Si la respuesta fuera negativa por parte de sus autoridades, esa obra o proyecto se detendrá y se trabajará con las que sí deseen hacerlo. Una vez más lo decimos, los protocolos de salud siempre primarán en toda obra y proyecto.